Con la última intervención, a cargo de César García Álvarez, natural de León, doctor en Historia del Arte, profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de León y profesor de piano por el Conservatorio de Valladolid. Ha sido profesor invitado a la Universidad de Heidel. Su labor docente e investigadora avalia diferentes campos de la historia y la teoría del arte, especialmente aquellos relacionados con el simbolismo de las imágenes y los aspectos teóricos y metodológicos de su interpretación. Ha publicado libros como Iconografía Fantástica y Simbolismo en el Renacimiento, El Simbolismo del Boutesco Renacentista, El Abrinto Alarma, una interpretación iconográfica de las adjuntas absigales de la Universidad de León o, en último, Gaudísimos de Véxtasis, así como más de 30 artículos centrados en el estudio de aspectos simbólicos del arte y todas las emociones. Con especial atención a los periodos medievales, renacentistas y románticos. Asimismo, ha publicado textos sobre estéticas y análisis del arte, música, cine, geometría y proporciones arquitectónicas en menéptica, arte medieval, escultura barroca, el carnaval, la Semana Santa o el simbolismo del Quijote, como artículos y estudios críticos sobre la obra de Ignacio López de Villanio, de quien ha presentado María de Quijos. Ha sido profesor de Historia del Arte Moderno, Historia de la Música, Historia del Cine, Teoría del Arte, Medios de Comunicación, Fuentes para la Historia del Arte, Fuentes e Ideas Estéticas del Arte Contemporáneo y Metodología Significa del Arte, entre otras, así como en el curso de Máster y Doctoral. El simbolismo en el arte occidental. Colabora asignamente con la universidad de la experiencia y ha participado también como ponente más de 40 con presos y cursos, impartiendo más de 100 conferencias en los últimos 15 años. Ha sido asimismo director de un curso de verano dedicado a la Orden del Templo, codirector de varias ediciones de ese mismo curso sobre la Previvencia y la Mitología del Arte y la Cultura y en dos ediciones del curso internacional de composición de Villafranca, dirigido por Cristóbal Jastro. Desde 2010, colabora en la sección de arte y en Onda Cero de León, de la cual se han emitido hasta la fecha casi 400 programas. Ha recibido el honor de dar nombre a la Biblioteca de Artes de la Casa Botines como profesor César García. Muchas gracias. Gracias por la academia, la fundación con mi presencia en estas jornadas. Yo voy a intentar ser lo más breve y conciso posible, pero voy a intentar precisamente mostrar por qué desde ningún punto de vista Gaudí es modernista. Y sé que es tratar de sonar un poco chocante porque si algo aparece en todas las historias del arte es precisamente la identificación de Gaudí con el modernismo e incluso su consideración como representante máximo de esta estética. Pero desde muchísimos puntos de vista, de nuevo, Gaudí no tiene nada que ver con la estética de lo que nosotros podemos calificar como modernismo. Hay que tener en cuenta también, como sea simplemente un elemento, que la historia del arte ha tendido siempre a considerar, o alguna parte de la historia del arte a considerar, que su misión esencial tenía que consistir en clasificar en paquetitos perfectamente compactos, estilísticos, y que por tanto la misión, por ejemplo, de los alumnos es determinar en el examen con imágenes, con diapositivas, si algo es románico, si es románico de transición, si es estilo de 200, si es gótico, si es impresionista, si es renacentista. Cuando la práctica totalidad de todas esas etiquetas fueron inexistentes en la época en la que se produjeron los fenómenos estéticos y luego se han etiquetado de ese modo. E incluso, bueno, a partir de ellos, como sabemos, son expresiones retroactivas que nacieron prácticamente en un porcentaje muy alto como ataques, como insultos. E incluso la propia consideración de modernista en los primeros momentos en los que aparece, no está exenta de esta especie de carga ácida, incluso crítica, como lo fueron las de impresionista, post impresionista, principista, romántico y una larga colección de ataques que luego sin embargo han quedado sancionados o purificados o limpiados por la práctica de la historia del arte posterior. Y es que la historiografía repite siempre un conjunto de tópicos que en el momento en el que se asientan luego prácticamente son indisolubles. Se atribuye a Einstein la idea de que es más difícil o más fácil disolver un átomo que un prejuicio y en el campo de la historia del arte esto es bastante frecuente. Me refiero a ello porque yo en el año 2016 publiqué en la literatura siguela un libro dedicado a Gaudí y a la simbología en el cual abordaba precisamente este aspecto que es en el que hoy me voy a centrar. No voy a abordar toda la simbología gaudiniana aunque sea en la última parte de mi intervención. Pero lo que quiero realizar ampliando un poco lo que las sustentas páginas dedicadas a este aspecto concreto de aquel libro acabo es precisamente la justificación de por qué la etiqueta de moda artista no es adecuada para poder calificar la obra gaudiniana. Ya uno de los grandes, de los más grandes estudiosos de la obra de Gaudí que fue Joan Pasegoda, de la catedral Gaudí y otro de la gran Gaudí de una enorme cantidad de obras que si bien parte de su línea historiográfica no ha sido contestada a lo largo del tiempo con los montores, Cajos Flores, sobre todo con José la Huerta que es el gran estudioso de Gaudí desde hace más de 30 años y yo mismo que si con muchos aspectos, las líneas abiertas por el propio la Huerta, aunque luego me haya cargado de prolongarlas o en algún caso de matizarlas, en Lear Pasegoda, como digo, había afirmado que todo el modernismo cabe en la obra de Gaudí, pero que la obra de Gaudí no cabe en el modernismo. Porque a través de una serie de comparaciones entre diferentes obras voy a ir tratando de mostrar, como digo, de un modo muy sucinto, espero, para no estenderla demasiado, pero voy a tratar de mostrar como las concepciones, las estéticas, los proyectos, las formas de concebir el volumen, la relación con el espacio, el simbolismo, la forma, la relación con la naturaleza, la geometría y hay una serie de categorías fundamentales, son radicalmente distintas entre los arquitectos modernistas y Gaudí. Y es que además Gaudí siempre rechazó radicalmente, en primer lugar, la pertenencia a cualquier escuela. Gaudí fue gaudiriano en un sentido radical del término. Fue además un arquitecto muy afortunado porque, como se lo saben, fue muy obtuso de carácter, pero se cruzó cuando estaba exhibiendo una guantilería de lujo, se cruzó con un socio Güell, que luego se convertiría en el conde Güell, la segunda persona más rica de España después de su suegro, el marqués de Comillas, y quedó hasta el punto prendado de la guantilería que se convirtió en su mecenas. Y claro, para un arquitecto de apenas 30 años, encontrar a la segunda persona más rica del país, una de las más ricas de Europa en aquel momento, que se convirtiera en el pagano de absolutamente todas sus concepciones y caprichos, fue algo parecido a lo que le ocurrió a Wagner cuando se encontró con la figura de Luis Segundo de Baviera, el rey loco, que le pagó sin ninguna contemplación cualquiera de los delirios de Tannhaus, Tannhoyssa, de Elohein-Grie, luego hasta la financiación de la tetralogía, prácticamente hasta el momento de su muerte. Y es que Gaudí no fue un arquitecto normal porque estuvo tocado por una financiación, como digo, libérrima, sin ningún tipo de limitación, desde su juventud. Si asombramos su auténtico carácter, por un lado individualista y su radicalidad, puesto que Gaudí en todos los ejemplos del término fue un arquitecto radical, absolutamente radical, pues podremos comprender por qué la etiqueta de moda que está no lenguada. Además, no de modo directo, como es sabido Gaudí, en este sentido casi como hasta Sócrates o Jesucristo, conocemos sus afirmaciones, no porque lo escribiera prácticamente nada. Gaudí escribió un texto bastante malo, además, en el manifiesto de Reus, que no tiene además excesivo interés, pero luego cerró su boca, declaró que él no podía explicar su arquitectura y su sentido a nadie, por mucho que se lo preguntaran, y conocemos afirmaciones sobre su pensamiento a veces a que lo recogían sus discípulos, es decir, arquitectos amigos, acompañantes del proceso de la Sagrada Familia, ayudantes, gente que pasaba por allí, de anotaciones sueltas, y gracias a eso conocemos recogidas por Puch Moada o por César Martinel o por algunos arquitectos, el cuerpo más importante de afirmaciones gaudíneas, muchas de las cuales no son predientes. Y sí que conocemos una afirmación indirecta, no es una fuente de todo fiable, pero al parecer gaudí consideraba a los arquitectos que hoy en día llamamos como modernistas, los llamaba periforios, simplemente, porque, y esto se puede entender perfectamente cuando empecemos a ver las comparativas, aquí tenemos por ejemplo el Palacio de Longoria de José de la Sagriera en Madrid, lo que es la Sociedad General de Autores, y la Casa Botines de León, que es una obra que realiza cuando tiene 35 años, en 1891 la planifica en diciembre, se construye en 10 meses en 1892, y también a propósito de esta casa, de la que voy a gastar en bastante más, la historiografía tradicional afirma que pertenece a la etapa neogótica de Gaudí, cuando Gaudí no tuvo etapas nunca de ningún tipo, porque su arquitectura fue siempre basada en los principios que la comentaba. Bien, pero si algo se puede percibir en este primer contraste en el tratamiento, sobre todo de los orlúmenes, es que por muy ornamentada, por múplica, por mi exuberante que pueda ser la superficie del Palacio de Longoria, en este caso, lo que supone la Casa Botines para una población como León, que en este momento, inmediatamente antes de empezar su gran expansión, que llevará a uno de los ensanches más interesantes de toda España, esta casa, realmente monumental, se erige contra todas las prácticas arquitectónicas, Gaudí se exalta todas las legislaciones, todas las normas municipales, todas las regulaciones, no hace caso a ninguna de ellas, crea deliberadamente una obra de un tamaño extraordinario, luego lo comentaremos, y sobre todo, realiza no una evocación de estilos pasados. El modernismo, por definición, es una arquitectura, sobre todo, evocador, suave, dulce, natural, lírico, porque quiere, entre otros muchos aspectos, convertirse en una especie de contrapeso estético a lo que entienden los arquitectos modernistas como la progresiva degradación industrial de la fabricación en masa de las piezas hasta la arquitectura. Pero la actitud de Gaudí hacia los estilos históricos es radicalmente distinta. Gaudí no es neogótico ni es neonada en ningún momento, como Carlos Flores en su momento, en el libro, acertó a definir. Gaudí asimila los principios de todos los estilos, los tritura, para luego hacer emerger una realidad que no pertenece a ellos. De hecho, y no lo puede extender demasiado, pero ninguno de los aspectos estéticos de la casa botines tienen nada que ver con el gótico, ni la estereotomía, ni las formas, que son más bien evocadoras, como lo diré, de una especie de cuente, para hacer cuente de hadas, un castillo de invierno, el castillo del dragón y el castillo de San Jorge, pero sus formas remiten totalmente a la arquitectura argentista francesa, a la arquitectura del siglo XVI, con motivos que yo mismo he ido investigando, pero que no son una evocación del pasado, sino que no son una trituración de estilos, como estamos viendo, que luego emergen con una potencia mucho mayor. Y es que hay cuatro categorías en el pensamiento gaudiniano, al menos yo basé en mi libro y en mis investigaciones sobre ellas, que son la naturaleza, la geometría, la imaginación y el espíritu. Y en esas cuatro categorías esenciales, Gaudí penetra y las lleva hasta sus últimos fundamentos, hasta su raíz más última, para que, a través del símbolo como mediador, como luego explicaré, emerja una realidad sustanciosa arquitectónica completamente distinta. Esto se puede apreciar, por ejemplo, en la entrada, el ancioso modernista, el doctor Solvay, de Víctor Horta, y la propia entrada de la Casa de la Pílis, que permiten entender por qué Gaudí lleva muchísimo más allá del modernismo. Por ejemplo, como se puede apreciar, la entrada del Salvo y la entrada de Horta, es el resultado de unas emensuras que suavemente se doblan, como si fueran hojas de algún tipo de especie, como los galcones se curvan delicadamente, casi más evocando, en este caso, a la superficie corrominesca de una forma natural, como la regería adopta también suavemente las formas de un elemento natural, y como todo resulta más o menos evocador, pero suave. Si, sin embargo, comparamos con la entrada de la Casa de la Pílis, que ya, desde su propia entrada, está compuesta como un castillo de cuento, con un foso para poder recoger las aguas, con una verja, que luego la veremos, agresiva, llena de pinchos, que representa simbólicamente las garras del dragón, y que está concebida como una gran boca de un ofidio, de un dragón, de una serpiente, por la cual hay que penetrar, y que además en la regería, las propias garras del dragón están demorando a un león. Si vemos esta integración de elementos, extraídos, como digo, de la historia arquitectónica, pero llevados a un nivel de fundamentación radical completamente distinta, empezamos a ver las diferencias que existen entre lo más audaz que llegaron a hacer los modernistas europeos, y las obras iniciales de Gaudí. Porque Gaudí luego se convirtió en un deseo interradical, y ahora es como se trata una fachada modernista. La Casa Tasse, de Víctor Horta, otro epítome del modernismo, cuando la comparamos con la Casa Batlló, realmente nos parece de una elementalidad, o casi de una sosería, y de una timidez educada, pues prácticamente burlesa, porque podemos apreciar como muy ligeramente se introducen también una especie de columna sin orden, más evocadoras que otra cosa, como también se introduce una canería de cristales, la alconada, etc. Pero la Casa Batlló es una fusión de formas simbólicas que, aunque sea una reforma, construcción a un minuto, que viene en la primera estructura última del edificio, lo convierte en la evocación de las aves del murciélago, del Jaime I. Él la convierte, si la observamos tumbada, lo imaginamos tumbada, la convierte en un lecho marino en el cual los balcones se convierten en las osamentas de las máscaras de gatos y de dragones, que el propio dragón en la parte superior del tejado, que se curva completamente de una forma que evidentemente aquí no tenemos. El tejado de Víctor Horta es completamente casi, me va a estar renacentista, lo habría podido firmar cualquiera de los testículos de una de las que ya no se ha ocurrido a la mañana, por ejemplo. Pero el tejado de Gaudí se curva para producir un conjunto de evocaciones de la geografía montañosa catalana, una cruz que es al mismo tiempo, una restra de arcos que es al mismo tiempo la educación de la Sagrada Cominia, que está machacando y matando al propio dragón. Si lo conservamos, por ejemplo, lo observamos, radicalmente también podemos percibir un conjunto de máscaras de carnaval con confetes que son al mismo tiempo. Pues esta acumulación de formas y esta progresiva destrucción de la forma arquitectónica para disolverla y como si fuera la panorra de un alquimista convertirla en el soporte de algo más, es lo que lleva a cada día unos planteamientos infinitamente más radicales que los del muy educado no da el mismo. Y es que, como se puede apreciar de todas las formas, como es sabido, esta parte de Barcelona que se conoce como la manzana de la discordia, acoge construcciones de Domenic y Montaner, el Chica de Afal y el propio Gaudí. Si contemplamos el contraste entre la Casa María y la Casa Bayón, lo que percibimos es aquí también una evocadora igualmente, pero correcta y prácticamente geométrica y muy sencilla, que se parece una especie de ejercicio infantil, comparado con la radicalidad de Gaudí, que curva, como vemos aquí se ve mucho más claramente la silueta del dragón, el triángulo, que es el triángulo de uno de los paisajes naturales catalanes que se convierten en el ojo del dragón y como las formas que morir se resuelven, se refuerzan, se funden para luego emerger de nuevo en un conjunto de vocaciones imaginadas que van mucho más allá de lo que cualquier arquitecto modernista realiza. Si pasamos a los interiores, a las escaleras, pues aquí vemos la preciosa escalera de la Casa Tassel, que también aparece en todos los manuales como ejemplo máximo del modernismo y evidentemente es preciosa, es delicada con su columna estilizada que luego se convierte prácticamente en una forma vegetal con estas formas que se pasan al papel pintado de la variedad de los esclavillados y a la propia pintura y con la regería que adopta ligeramente la forma vegetal. Pero si lo comparamos con la escalera de la Casa Batllón, de luego esto resulta un ejercicio muy tímido, absolutamente poco radical, no ligerado, porque Gaudí convierte toda la escalera en una sucresión irregular de tramos que va recorregada por el espinazo, por las vértebras de un dragón, un dinosaurio, que evoca aquello que se podía ver también en las primeras exposiciones universales y que es un palacio submarino. Vemos como incluso para esta parte del recibidor los techos se curvan, se abren pequeñas claragoyas llenas de luz natural con formas también perfectamente curvadas y regulares para poder producir no la evocación de la naturaleza. Si hubiera que recurrir a los términos que utilizaron por ejemplo los tratadistas del nacimiento, los modernistas son los arquitectos de la natura naturalta, es decir, de la imitación aparente, mimética, superficial, de las apariencias visuales de las formas creadas por la naturaleza. Gaudí es el arquitecto de la natura naturalis, es decir, de la naturaleza creadora. Gaudí lo que quiere es reproducir en cuanto a reflejo divino, en cuanto a reflejo de la propia acción divina de Dios en el mundo, quiere reproducir los procesos creadores de la naturaleza para otorgar de un modo radical, lo más radical posible, vida a la arquitectura. Por ello, para Gaudí la imitación de la naturaleza no es nunca la imitación de las apariencias superficiales para poderlas superponer a la estructura. No. La disolución de las formas naturales del proceso creativo, de las formas espirituales, de las simbólicas, de las imaginativas y de la geometría se disuelve para luego emerger todas juntas creando unos conjuntos de una tensión espiritual y estética extraordinaria. Y por eso, pues, esto resulta como digo, hermoso, delicado, como una canción por ejemplo de la Renando Han que tanto encaja con la busca del tiempo perdido pero es que esto es el séptimo tomo de Postal que no perdido de mucho, como yo comparo en el libro. Esto es una meditación más radical que se ha realizado en la arquitectura sobre la fusión entre forma materia y sí. De la misma manera, si vemos los exteriores, por ejemplo, de una obra tan maravillosa como el Palau de la Música catalana, de Domènech y Montaner, por cierto, gran enemigo de Baudí, la mayor parte de los ataques que conservamos sobre Baudí proceden de la versión interesada y parcial pero la única que tenemos de Baudí, que si fue un dandy, que si era masón, cosa que no fue, que si era una especie de prácticamente revolucionario peligroso, cosa que tampoco fue nunca, pero Domènech y Montaner envidió toda la vida a Baudí, sobre todo en la momenta en la que consiguió el patrocinio del más, como digo, del más acaudalado, y era lo que soñaban y sueñan todos los arquitectos, que arquitectos no sueñan con que venga a venir a, por ejemplo, Laura Mancia Ortega y le dicen mira, aquí tienes mil millones para hacer lo que te dé la gana y luego otros mil millones para este otro edificio y aquí tienes otros mil millones para hacer una urbanización en un parque, un parque a Baudí y aquí tienes todo, pues eso es lo que le pasó a Baudí y provocó una envidia tremenda de Domènech y Montaner. Pero si vemos el conflicto o la forma de tratar el exterior, la esquina de la palabra de la música y la fachada del nacimiento, lo que vemos también es que todas estas formas entrebarnerianas se superponen a la superficie que no queda prácticamente alterada del edificio. Las maravillosas balconadas entre venecianas, bizantinas, fantasiosas son algo que como digo, se superponen a la fachada, a la piel arquitectónica. En Baudí no, en Baudí se integra porque no hay distinción entre estructura y decoración como les decía, no hay diferencia entre la perfectamente calculada sin cálculos. Baudí, como sabemos, no calculaba jamás. Yo mismo decía, esto sí que se lo recogió Tich y Cadafal, dice, los cálculos pueden equivocarse y calzaban. Y no calculaban y realizaban maquetas, sobre todo. Los pocos planos que tenemos son la juventud, algunos están en la Casa Botines de León en el que se realiza un plano maravilloso pero además a los pocos meses cambiaron algunos aspectos importantes. Pues aquí, donde este líquen se funden con la estructura hasta el punto de que no hay ni arquitectura ni escultura ni vitral. Es toda una unidad que nace precisamente de una fusión íntima, radical entre arquitectura y forma. Veamos las tornas. Las tornas resultan de fusionar antes de construir la forma simbólica de una planta como el de la Spinell que es una planta que tiene la misma estructura que la Sagrada Familia pero es de una pobreza extraordinaria del país. Es muy sencilla, forma parte del paisaje rural catalán y él la convierte en una de esas educaciones pero lo funde también con los tubos de un órgano, con los atributos de la mitra de un obispo porque aunque la Sagrada Familia no sea una catedral está concebida como la exaltación también de la luna episcopal al mismo tiempo con un conjunto de sirios que en permanente oración para poder pulgar los pecados de Barcelona no hay que olvidar que la Sagrada Familia es un templo expiadorio para poder pulgarlo que para Audi que era tradicionalista o lo llamaríamos racionario hasta el extremo en este sentido era el repos las desviaciones socialistas de anarquistas y comunistas que estaban sembrando para él el caos en toda Barcelona y en toda Catania y en toda España luego hablaré si puedo también de las peculiarísimas ideas políticas de Audi que son realmente extraordinarias pues bien lo que en la parte superior es típico del modernismo una superficie que es recubierta mediante una máscara en Audi lo que existe es una fusión estructural radical profunda no hay distinción entre estructura e imagen entre estructura y símbolo entre fundamentación geométrica evocación de las formas de la naturaleza las formas imaginativas y la tensión espiritual que él quiere transmitir a las formas constructivas lo mismo con los interiores el interior maravilloso del palau de la música también consiste de nuevo en una evocación bastante superficial de una especie de barruz en las pechinas de unas autobóvedas o prámites de abanico un techo de cristal prodigioso pero incluso en esta parte que como se ha venido con la cabalgata de las valquillas la generiana aquí es el máximo grado de fusión entre forma y decoración que se puede producir pero el interior de la sagrada familia al menos la parte que puedo concebir baudí porque lo que ahora se está llevando a cabo lógicamente nadie puede llevar a cabo esa fusión tan radical baudiniana por eso no hay discípulos de baudí hay imitadores o utilizadores de algunas de sus formas como el arco parabólico hay algunos que utilizan su parte científica y la llevan hasta el extremo como la traba por ejemplo hay otros que intentaron convertirse en expresionistas de la forma pero nadie puede como baudí sintetizar todos los cuatro extremos que por medio de un sufrimiento hasta el éxtasis luego intentar explicarlo son la clave de su estética estas columnas con estos capítulos que son al mismo tiempo huevos de luz que se abren que son macras geométricas algunos de los cuales también son herramientas para históricas para poder evocar el origen esta fusión de formas parabólicas que no necesitan las muetas de los abundantes exteriores que estallan en esta forma como digo de fusión no de imitación de las columnas las columnas funcionan realmente como árboles sus tensiones internas son las de los árboles de un modo intuitivo pues todo este estallido de materia estética de geometría de naturaleza y de espíritu que está dentro de la estructura no como en todos los modernistas superpuesta a la misma de la misma manera no hay más que ver esto esto es una iglesia modernista de las famosas la Steinberg Kirch de Otto Wagner y pues producía una sensación comparada con lo que se construyó de la tripta de la iglesia de la colonia que se quedó incompleta por la muerte del propio Silvio pues esto es Disneylandia y esto es el gabinete del doctor Calivari ¿por qué? porque aquí vemos una estructura también evocadora llena de elementos entre exóticos brillantes deslumbrantes pero todos ellos plácidos simétricos equilibrados la cúpula estas son las zonas que quiere evocar el río de las cúpulas vicentinas y de San Marcos de Venecia pero es al mismo tiempo otra cosa o por ejemplo la sucesión de estas espinges aladas medio caminos de ángeles de espinges o el vórtico que evoca lo clasicista pero esto es una iglesia para Audi una iglesia en la cual las ventanas se convierten en las crisálidas en los capullos de una mariposa el que están formadas por las miles y miles y miles de agujas desechadas de una fábrica que luego son redimidas con el arte convertida en un soporte de unas formas que como vemos no respetan ni simetrías ni proporciones porque tienen que evocar todo el sufrimiento toda la fuerza expresiva que luego se convertirá en la parte superior que se va a construir en la evocación de la resurrección esa radicalidad difusión formal en la cual repito no hay diferencia entre estructura y decoración pues se produce también en el interior de la Steinford Kirche que parece pues es una iglesia entre bizantinas fantasiosa llena de dorados llena de evocaciones del pasado fascinante sin duda pero lo que tenemos aquí es el interior de la cripta unas columnas que están deliberadamente torcidas inclinadas adelgazadas por bordes vastos los capítulos sin ningún tipo de orden para evocar el sufrimiento primordial las partes de las dovedas de todos los arcos en realidad están formados por formas completamente irregulares y realmente es milagroso que no se caigan uno de los milagros hace un par de meses contacto conmigo el mes pasado el presidente de la asociación de la beatificación de la sala de familia dijo pues mayor milagro que los edificios gaudinianos no se caigan realmente no se puede encontrar porque esto está provocando una tensión extrema en el fiel hasta el punto de que rehuye completamente cualquier sensación visual de equilibrio simplemente para dar y expresar entre otras muchas ideas la expresión de la idea de la inevitabilidad de la muerte dentro de la vida la idea de que la materia tiene que sufrir gaudi era un adorador de sufrimiento pero aquí es donde yo tengo que matizar un poquito a José de la Huerta porque siempre en la Huerta existe en esa idea completamente cierta del sufrimiento de la necesidad del sacrificio del esfuerzo de gaudi por ejemplo el que a su cabida daba en las misas pasaba la colecta y en una zona alguien le dijo eche dinero para la iglesia con mucho gusto y entonces gaudi uno de sus repentes dijo coma con mucho gusto pero coma con mucho gusto eche hasta que sea un sacrificio hasta que expiera todo el dinero porque si no la vida sin sacrificio no vale nada es el fadol porque de hecho debió tirar la luz que se marchó de la propia misa pero él procedía el proyecto arquitectónico como algo que se maceraba dentro del espíritu con unos dolores terribles él mismo lo dice y después de un sufrimiento inmenso el espíritu logra lograr una imagen que sacia a generaciones pues bien ese proceso creador del sufrimiento lo aleja también completamente de todos los modernistas los modernistas no querían saber nada de sufrimiento pertenecían pues eso a la sensibilidad del modernismo de los alumnos parisinos a la superficialidad a la evocación al no querer enfangarse en absoluto ni con la industrialización ni con la pobreza ni física ni moral al odio a la enfermedad a la búsqueda como vemos por ejemplo en la literatura de Guismán en la Rebuc en la creación de unas mansiones absolutamente hiperestéticas decadentes maravillosamente delitosas pero Gaudí es otra cosa Gaudí es la búsqueda de la expresión por medio de la arquitectura de una fusión radical entre esos cuatro contrarios la naturaleza la geometría la imaginación y el signo y por eso en esta muy breve intentar que sea realísima parte de la conferencia voy a mostrar pues hasta que punto sobre todo centrado ya únicamente en la Casa Botinas de León esto es en la que yo he trabajado durante también mucho tiempo y de conocer hace unos años una conferencia y ahora si van a León a visitar la Casa Botinas que está completamente rebozada restaurada y reestructurada verán que está basado el proyecto expositivo en mis concepciones en mis teorías porque yo desde pues me mando fascinado la Casa Botinas que es una de las arquitecturas más importantes de la ciudad de León que de por si tiene joyas de balónios de alguna catedral San Isidoro San Marcos la Casa de Arrano conjunto de fontes y fechescas bueno la Casa Botinas ocupaba un lugar secundario en la historiografía ¿por qué? porque era siempre descrita como modernismo neogótico y entonces se hablaba de su condición de almacén de tejidos y de cómo evocaba las formas góticas cuando en realidad formas góticas no hay prácticamente ningún sitio pero lo que yo consigo sobre Gaudí es que el símbolo no el recubrimiento de la arquitectura mediante imágenes simbólicas sino el símbolo como mediador radical entre las tensiones que provoca el llevar hasta el límite la geometría la naturaleza las imágenes de la imaginación y el espíritu es la verdadera esencia de Gaudí y Gaudí como se puede apreciar en esta imagen del tejado concibió a Gautí como un dragón como el cuerpo de un dragón algo que no era nuevo porque esto que él ya mismo ya había utilizado por ejemplo en la finca Güell un fascinante dragón de rejería luego incluiría al dragón dentro de la estructura de la Casa de Arío como hemos visto dentro también de la Casa de Lesuars que también es un dragón dragones están marcando toda la estructura del propio Parque Güell y el dragón es una de las obsesiones permanentes de la arquitectura gaudiniana y aquí en sus 35 años realizó un experimento simbólico que voy a tratar de explicar para ver cómo esto ningún arquitecto modernista hizo nunca nada parecido no llegó a la Casa de Otímez que a pesar de toda su riqueza todavía es casi inicial sino lo que luego llevaría en la Casa Milá en la Casa de Ayo y en todas las obras maestras que acabó realizando en Barcelona a su vuelta de León donde por cierto experimentó una crisis entre León y Astorga espiritual y religiosa absolutamente radical llegó emprendió un proceso de mortificación extraordinaria casi dejó de comer se flagelaba tuvo que ir allí hasta el propio obispo al parecer para convencerle de que no se como que se muriera para que siguiera con las obras de la Sagrada Familia sobre todo pero que aquello era demasiado extremo ya no era ni cristiano y estuvo casi al borde de la muerte después de una experiencia que no puedo contar ahora pero que espero que salga a la luz dentro de un tiempo porque está relacionado con un hallazgo muy importante en el propio guatemis bueno pues como antes contaba la entrada misma que se puede apreciar un poco mejor es una fusión de elementos simbólicos por la cual se convierte en las fauces de un dragón estos son los ojos estos son los edificios pasales que penetran absorben y devoran al visitante todo ello con la escultura que recomendaremos de San Jorge con el dragón que por cierto es una especie de lagarto copodrilo varano muy parecido al que se ha pasado por aquí pero a gran escala bueno pues esto son las inspiraciones gaudinianas porque entre otras cosas aparte de muchas dimensiones simbólicas porque gaudi era multidimensional entre otras cosas porque las fauces abiertas de un dragón forman como en la lejería de la finca abuel o en la propia naturaleza forman un arco parabólico y el arco parabólico para gaudí es la forma de poder superar la imperfección del arco jíbal del arco gótico él siempre quiso llegar al arco gótico perfeccionado criticaba que los artículos góticos no habían dado un paso más inspirándose en la naturaleza en el arco catenario en las parábolas en las formas de las colmenas de las formas que caen grávidas porque de esa manera habrían podido encontrar la solución perfecta para no tener que poner arco tantes ni contrafuertes y él quiso llegar al arco tico perfeccionado entre otras cosas gracias a la invitación del arco natural pero como vemos es que es la propia puerta no la que está recubierta por imágenes que puedan evocar un dragón sino la que tiene los pares de dientes de los dragones y además está aquí devolando a un león bien esta es la rejería y aquí vemos como el cuadrilóbulo que es lo único más o menos gótico que puede aparecer está con estas dientes o garras afiladas está destrozando a este pobre dragón que está retorcido el león que está retorcido de dolor que es la poca ciudad del león que hemos robado y incluso aquí se pueden apreciar ya las formas de serpiente de afilados dientes o garras y serpientes ahora han empezado a aparecer desde que yo di la clave por todo el edificio incluso aunque no tengo la imagen pero la directora encontró para hacer unas fotografías que todas las césulas de madera de los chapiteres de la parte superior son precisamente cabezas de dragón todas y cada una pues bien esta clave simbólica que además está relacionada con el 23 de abril y el día de San Jorge porque estas son las especies que están florales que están relacionadas con ese día en el folclore catalán o ese propio dragón ¿por qué? porque Gaudí concebía la arquitectura como una plasmación multidimensional de todo tipo de niveles de simbricidad y él tenía en cuenta los comitentes su biografía su moralidad la arquitectura de Gaudí es un fundamento moral tengo ahora tiempo de extenderme pero en todos los edificios incluyendo botines introduce lecciones y armoniciones contra lo que considera comportamientos poco adecuados de los comitentes y de hecho hasta lo riñe bueno de hecho por ejemplo la casa Milá con el juego de palabras entre la propietaria que se llamaba Rosario la casa Milá iba a estar coronada por una gigantesca virgen tan grande que con sus velos como él decía con su manto iba a abrazar y a redimir a toda Barcelona casi yo creo que por suerte no le dieron el permiso y bueno tenemos esa arquitectura que evoca las formas de las frutas de las cuevas de las olas del Mediterráneo sin esa coronación pero para para construir este tipo de asociaciones y juegos de palabras no fundamentales cuando él llega a León aparte de encontrarse con una ciudad él hizo el viaje inverso que he hecho yo de un río de León a Canarias yo estaba en León en Inviarmo desde ayer y he venido aquí al verano perpetuo pues él llegó del verano casi perpetuo de Barcelona y llega a una ciudad en la que se encuentran unas heladas tremendas a través de un inverno y frío estuvo nueve veces con unas nevadas también terroríficas y él concibe botines entre otras cosas como una especie de palacio de invierno como un cubo de hielo un castillo de hielo que se está disolviendo hacia las alturas el concepto de arquitectura invertida que uno puede desarrollar del todo es también fundamental y grande y él llama a una ciudad cuya historia conoce para construir un solar que está sentado sobre una especie de ciénaga porque todo León cuando se profundiza está entre dos ríos el Bernes Valle del Torío las aguas del Torío bajan un poco se filtran hacia el Bernes Valle y todo León es prácticamente una especie de Venecia sin canales tiene lo malo y no lo vuelve a ver de una ciudad la Custre y se encuentra porque tiene una conquería de cimientos o de espacio abajo la Custre cenagoso y sin embargo la ciudad está rodeada y justo pasa por allí el palacio de los Guzmanes la muralla romana y él asocia la idea de San Jorge la leyenda dorada con la ciudad de León ¿de qué manera? de un modo yo creo muy evocador porque como es sabido San Jorge llega a la ciudad de Silca en Libia a cuyas puertas amuralladas se había consentado un dragón en un terreno cenagoso justo al lado de la muralla como el León y empieza a pedir sacrificios primero le manda noberzas cabras al final a los hijos de la ciudad y finalmente le toca el turno a la hija a la princesa y cuando la hija va a ser asegurada con el dragón llega al tribuno San Jorge se encuentra con ella lleva al dragón al interior de la ciudad y lo decapita y logra la conversión al cristianismo en todas las ciudades que esto es algo fundamental porque Gaudí quiere que su arquitectura también convierta porque provoque la fe en Dios al que la naturaleza bueno pues Gaudí convierte todo lo tienes también en la casa del dragón y empieza a crear como lo veremos como ya lo hemos visto un poquito antes lo vamos a ver para que se pueda apreciar las escamas de la parte superior de Pizarra primer edificio que se crea en Pizarra en toda la ciudad de León que es una arquitectura tradicional en la provincia pero no había ningún solo edificio que tuviera este tejado tan apuntado quizá sobre todo para que el espectáculo de la niña y el Gaudí escoge una piedra completamente rugosa va a escoger al parecer a una cantera leonesa sobre todo el testimonio de los que la acompañaron porque quería que cuando cayera la nieve se quedara prendida prendada adherida a la superficie y que restallara de color blanco y le dice que está muy sucio se va a restaurar el año que viene se va a limpiar y va a producir ese efecto de deslumbramiento de un especie de bloque de hielo y este tejado tan enorme tan apuntado que en realidad es una pirámide pero no tengo que explicar esto pero para bandir al pirámide es una forma de sanción de la arquitectura se recubre mediante las escamas del dragón que aparecen por todo el techo que aparecen también por el cuello que lleva hasta la cabeza del dragón este torneo que es mucho más alto que los otros ahora veremos por qué y que además está mirando a un punto muy concreto pues bien ¿qué arquitecto modernista habría realizado lo siguiente y es que le dan un terreno irregular y cualquier arquitecto la primera intención es regularizarlo para ahorrarse problemas pero no Gaudí crea un trapezoide en el que ninguno de los mundos son paralelos al otro y además en vez de regularizar que lo podría haber hecho podría haber creado aquí esta línea en un jardín el que era literalmente un trapezoide lo conserva ¿por qué? en primer lugar porque es Gaudí y como es sabido por ejemplo hace todos los muros de la Casa Ballón y de la Casa Mila Cubos y cuando una de las que va a comprar unos pisos le dice es que no tengo donde poner el piano le dijo literalmente Gaudí entra en Polera como Bélix y le dice puesto que usted es el violín porque van encima sus caprichos sus concepciones y las necesidades de los habitantes de las casas pues bien ningún arquitecto se queda por esa irregularidad salvo que tenga motivo un símbolo importante y cuál es el motivo que no se trata solamente de un dragón terrestre o de una evocación del dragón de la leyenda dorada sino que también es la constelación de Draco porque la constelación de Draco y la cabeza de las osas que es a donde está mirando el muro norte que Gaudí alinea no respeta la alineación con el palacio de los Guzmanes y Gaudí crea un muro que lo ha venido varias veces de alineación norte cero de otra manera que da directamente a la estrella coral y el torreón mirar al nordeste donde como luego veremos ocurre algo en el texto extraordinario pues bien las cabezas de las constelaciones de toda la constelación de Draco es un poquito acortada pero es la cabeza que forma la planta de botines y esta asociación es la que explica la fusión simbólica entre el dragón y la forma de botines porque la planta se explica perfectamente como una fusión y evocación de esa estructura si solamente se terminase aquí sería una prueba bastante porque tenemos una superposición de Draco de la osa mayor y de la osa menor no sé lo que te pareció para extenderme pero es que además Gaudí llena todo botines de elementos simbólicos relacionados con la astronomía y con las constelaciones para empezar por ejemplo estas curiosas formas que parecen como los pelos del dragón que aparecen en tantas ilustraciones como las de Rackham o parecido son en realidad bueno ahora lo veremos pero lo voy a explicar que en la noche del 23 de abril de 1892 cuando salir hacia el sudoeste y cuando salir hacia el nordeste la dirección de dragón y la dirección del dragón del torneo precisamente se atraviesan las diferentes constelaciones de matadores de dragones de tal manera que en una dirección y en otra nos encontramos con Perseo con Draco con la cerca la gana que da también lugar en su cuerpo al rombo que está en la verja y lo que Gaudí ha realizado es una orientación de su edificio con las estrellas y no fue la única vez que lo hizo porque después de haber escrito el libro me enteré que un chico de un trabajador de integrado de Barcelona había demostrado como Gaudí cambió la orientación de la verja de la finca abuelo saltaronse también las ordenadas municipales para que el dragón mirara precisamente a las playas de ese momento en el que nacen que coincidían con el nacimiento del propio Eusebio Abuelo y como orientó también otro autor que ha realizado a quien no conozco personalmente pero ha realizado en la investigación por la cual muestra como Gaudí orientó la casa de Desguar precisamente hacia los modelos arquitectónicos que en el corazón de uno para le servirán de orientación esta orientación estelar que como digo atraviesa los diferentes elementos que justifican toda la planta simbólica y la estructura gaudiniana se refleja en la conversión del cuerpo del torreón más elevado que arquitecto crea un torreón más elevado que los demás no tiene ningún sentido es un dispendio es además una parte en la que los espinos no van a acceder porque se trata de la vivienda del portero el carbonero que probablemente tiene una visión simbólica profunda y que está mirando hacia el nordeste y los pelos como antes decía este es el torreón que además como vemos también está coronado por una estructura arquitectónica antes completamente inmune porque estos cinco ventanales en forma también de trapezoide nadie puede acceder a ellos como no se pone una parola por allí no hay manera humana de podernos subir pero como veremos encerra la clave última del edificio ningún arquitecto no da lo que está realizó esto estos son los ojos del dragón que están mirando hacia las diferentes direcciones del espacio y los pelos del dragón son en realidad para cualquier aficionado a la astronomía lo sabrá son la mitad de un analema los analemas que son las tiburas que trazan la ubicación con respecto a un punto concreto de un astro como la luna o el sol en este caso que a largo de un año y convierte esta evocación de las analemas simplemente en alguien que sea capaz de comprender la relación o la dimensión propia del palacio de la casa con los cielos de la misma manera que el cuerpo de la constelación del lagarto de la cerda hay que olvidar que el dragón es en realidad un poco de hilo lagarto también da lugar en su denominación francesa de los solos a los rombos que están formando la verja del conjunto una verja que es también completamente en el fondo inútil solo sirve para recoger las aguas y Gaudí tenía tal pasión también por las aguas a las que identificaba con lo que era el seco los dragones que también se saltó a las ordenanzas municipales y creó un sistema de evacuación de aguas que yo no conozco ningún otro parecido porque si hubiera sido un arquitecto neogótico habría puesto unas gárbolas hay gárbolas y el agua se habría recogido por allí pero Gaudí lo que hace es recogerlas las aguas las hace pasar por la parte superior del muro las filtras para que golpeen de hecho cuando llueve cuando llueve al parecer me lo cuentan los trabajadores de botines el frago que se forma dentro en la parte superior es tremendo y luego se va filtrando por el edificio y las árbolas apuntan directamente al foso un foso que también tiene una función útil no hay ninguna contraposición en gaubietro utilitario o simbólico es una nación de tejidos de tal manera que está en la parte inferior la luz natural permite conservarlos y iluminarlos sin dañarlos y sin embargo es un foso que lo convierte prácticamente esto sí con una especie de pastilla medieval pero es que luego ocurre hasta en unos pequeños detalles estas son las mirillas de las puertas de la casa y las convierte como vemos en una evocación por un lado de una forma natural de la espiral que crece de la G desde el otro lado sobre la G maudiniana y es también la forma de los astrolabios de tal manera que convierte cada una de las mirillas en una evocación de la idea de que los habitantes de la casa en realidad están o deberían estar cuando se abre la mirilla contemplando el cielo y al mismo tiempo así experimentará esta especie de renacimiento puesto que el interior de la mirilla lo convierte en unas alas de mariposa que se abaten y por tanto evocan la forma interna de los astrolabios la idea del renacimiento de la mariposa de la G y de la idea de mirar hacia los cielos desde cualquier punto de la Tierra y esto lo culmina ya para ir terminando con el pasillo que lleva hasta la cabeza del drago que es el torreón más elevado que como decía mira al nordeste y que lo convierte también en la evocación de aquello que se está excavando en estos mismos años que son las tumbas de carácter neolítico formadas por pasillos como la Galar y como la Andalucía que lo conoce bien y lo convierte en un espacio lleno de triángulos pitagóricos que conduce hasta este espacio central y cuando uno se encuentra en el torreón y mira hacia arriba se encuentra con este prodigioso armazón de maderas sin desgastar prácticamente irregulares pero que van formando como si fuera una cúpula de guarín o guarín y cuyos nombres no se cruzan en el centro una evocación pentagonal que está además directamente relacionada siempre está bañada por esta luz esto es artificial aquí se produce esta especie de pentágono de luz que evoca también la propia Rosa de Reus que es la localidad natal del propio Gaudí todo este juego de asociaciones que no son superficiales sino que entran hasta el fondo se traduce también en las orientaciones del edificio y tenemos a Sede Guido que es uno de los modelos que Carlos Flores detectó que es muy parecido en su estructura al modelo de Gaudí que se encuentra aquí pero ¿a dónde está mirando el torreón nordeste? pues cuando se traza desde León la línea nordeste resulta que atraviesa una línea que lleva prácticamente pasa por Comillas pasa por La Rochelle pasa directamente por la Sede Guido casi por Tours y termina en París y esto es algo que al parecer repite esto se está investigando ahora mismo yo he encontrado esta alineación pero Carlos Santos ha encontrado que la casa de Les Ward está directamente relacionada también con los espacios que sirven de modelo a la casa a través también de las orientaciones de los torreones es decir que Gaudí cuida las relaciones invisibles con la geografía con los astros con el subsuelo con las dimensiones simbólicas del edificio de una manera que ningún otro arquitecto había planteado es más el cocodrilo o dragón que mira directamente al sudoeste cuando se traza la línea sudoeste exacta desde León resulta que aparece una línea que lleva directamente por todos los enclaves esto ya sé que es un poco puede ser chocante pero es verdad todos los enclaves templarios importantes hasta terminar en Sintra y en Lisboa y allí en Lisboa en la torre de Belén que lo incluido en esta imagen aparece rematando las torrecitas el mismo gorrito de la misma forma cómica que aparece aquí en el gorro que un codrilo no necesita que es al mismo tiempo la evocación un gorrito bereber de la zona de Silca de Lidia que le puso este detalle para que se supiera que estaba relacionando a Botines con el lugar donde acontece el episodio de San Jorge en la leyenda dorada original y es también esa evocación yo no tengo ningún dato de que Gaudí hubiera pertenecido a ninguna orden ni a templario lo que sé si es que no fue masón no hay ninguna evidencia y lo que sí puedo al menos proponer es que Gaudí en realidad fue o estuvo en algún tiempo muy cercano a los rosacruces sobre todo el rosacrucismo católico de Sarpel Adán y de aquellos concilaburos de París que tanto influyeron luego en la sensibilidad de ese ciudad y ya para terminar esta es la última imagen cuando el león nieva ahora pasa con muy poca frecuencia para disgusto de los leoneses que nos encanta pasear por la ciudad con la nieve porque se pone hermosísima la catedral misma la arquitectura desaparece solo brillan todas las vivieras a la vez por la luz que se difracta pero Botín es nevado aparte de producir una evocación de un castillo de cuento de hadas cuento que existe pero que no puedo decir porque no me lo voy a dar a conocer aparte de producir esa idea de un bloque de hielo que se está deshaciendo hacia la parte superior aparte de ser un castillo o el palacio del dragón y el dragón mismo que está mirando hacia la eternidad de las estrellas es, yo creo y esto que es una obra inicial la muestra de que Gaudí fue como título de mi conferencia muchísimo más allá del modernismo porque ni un solo arquitecto modernista se aproximó ni en un porcentaje mínimo a la radicalidad de los planteamientos arquitectónicos y estéticos de Gaudí nadie utilizó la geometría como él simplemente lo utilizaban como una especie de amor como un modelo superficial nadie las formas de la naturaleza las integró dentro de la propia estructura sin lograr una separación nadie fue capaz de integrar la máscara imaginaria imaginal simbólica del edificio e introducirla e fundirla dentro del propio corazón de la masa de la estructura última del edificio y nadie fue capaz de introducir ese problema del sacrificio que acaba conduciendo al éxtasis por eso titulé yo mi libro así que Gaudí sigo los del éxtasis porque el objetivo de Gaudí no es el sufrimiento de sí mismo el objetivo de Gaudí está en su propio apellido Gaudí en catalán significa voz alegría Gaudí es del latín Gaudí y para Gaudí eso era la auténtica expresión del sentido último de la arquitectura y de la propia existencia de la propia vida que todo ese sufrimiento inherente y que no hay que rehuir según él sino que abrazar y hay que amar al final acaba convirtiéndose en el punto de partida de la creación de una especie de imagen espiritual arquitectónica que se convierte en puro voz y eso es lo que produce la contemplación también de los edificios gaudinianos que son como la propia naturaleza como decía un arquitecto hace poco ¿a quién no le gusta un árbol? ¿a quién no le gustan los juegos infantiles? es una impresión que está dentro del espíritu gaudiniano ¿a quién no le gusta esta fusión suprema de naturaleza geometría imaginación y espíritu que desde luego fue infinitamente más allá del poderismo? Gracias no sé si hay alguna pregunta Bueno pues quiero agradecer de nuevo al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y a la Fundación de Arde y Pensamiento Marchín Chilino por su colaboración al igual que a otras instituciones como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que ha estado ampliamente representada aquí durante estos días a la Real Academia de Bellas Artes de San Miguel Arcángel por haberme confiado en este reto y a todas y todos ustedes que tan amable y pacientemente han estado con nosotros durante estos tres días cerramos aquí les animo a seguir robustamente viviendo este final de la pandemia y espero volver a verles en otra ocasión con otro tema tan apasionante como el modernismo gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.